hola buenas bueno hoy vamos a estar viendo esta plaqueta de un ariston que el cliente ha llevado a reparar la placa le cambiaron capacitores cosas así al azar digamos y bueno le dijeron que cambiaron según lo que me dijo el transformador de fuente que no fue cambiado si no fue limpiado porque cuando ven todo eso negro se le pega por los carbones se van metiendo los carbones y eso negro no es quemado mucha gente viene engañada diciéndole que estaba quemado pero no no es quemado son los carbones que lo atrae por la alta frecuencia se atrae digamos ese polvillo como cuando desarmamos no sé si alguien desarmó una tele de tubo estaba todo ese tisne negro eso se ha atraído por la alta frecuencia bueno vamos a la placa en sí el tema que le tira un código de error que no sé que calculo que no ha sabido identificarlo que el código de error es del motor lo que hizo el anterior técnico es bueno cambiar capacitores nunca probó la plaqueta si no cambian y entregan y ya está reparado las cosas se reparan por arte de magia esa es la diferencia entre aprender a medir y aprender un poco de electrónica y y bueno y cambiar repuesto por cambiar así que bueno yo siempre le hincho las guindas a los clientes que me traigan los frentes para yo poder probar la placa no porque no puedo tener todos los frentes de todos los lavarropa todos los modelos es imposible es imposible la verdad pero bueno vamos a ver qué es lo que está pasando yo lo voy a enchufar con mi transformador de aislación porque no me quiero quedar pegado esto ya está listo simulado cargar agua todo y ahora va a intentar girar el motor pero no va a girar el motor yo ya chequeé que me entró agua en las válvulas lo clásico que ustedes ya saben al ser técnicos ahí va está sonando el relaj no sé si se va a escuchar a ver si se escucha hacer con micrófono ahí sonó está intentando girar el motor y me entra la bomba de anelaje que yo puse una lámpara para que visualmente vean y ahí me está arrojando un error sería error 2 este 1 2 si prenden estado error 3 bueno el código errores lo pueden encontrar en internet pero me está teniendo error 2 que falla de motor trabado no si no gira el motor o por lo que sea qué es lo que podemos hacer déjenme desenchufar qué es lo que podemos hacer de tener unos y los copios que yo no lo hago porque es raro que falle medir el guide de lo que sería el el triac para ver si si bueno están llegando los pulsos pero como es raro que falle vamos a lo común lo más a la falla más común digamos tampoco van a tener osciloscopio bueno puede que lo tengan pero vamos a la falla más común y es lo que lo que pasa que es lo que hago enchufo vamos a ver si pueden ver el tester ahí creo que ahí se ve enchufo y es medir relay por relay cuál me está activando ahora yo voy a medir el que yo ya sé que es lo pongo en corriente continua en su bobinado de alimentación de no me acuerdo si eran 12 o 24 bolestas la verdad que no me acuerdo ahora me voy a fijar y espero esperamos hasta que active el relay pero un ratito ahí me activo tenemos 10.9 está bien es de 12 entonces yo ya sé que ese relay a ver hay tres no de los tres yo ya sé que ese relay me está activando o sea que yo tendría que tener continuidad entre este y este pin entre el pin común y el normal abierto que ahí se está cerrando verdad entonces yo voy a poner en corriente continua perdón perdón en corriente alterna y vamos a hacer el mismo proceso apago enchufo para que me vuelva a hacer el ciclo le doy inicio porque ya me entró en error voy a aumentar un poquito el zoom y tratar de hacer un poco de foco pero bueno lo que voy a hacer es medir entre el pin normal cerrado perdón el común y el normal abierto ahí yo tengo una tensión de red y ahora cuando se me cierra el relay voy a tener que tener cero volt porque él hizo un puente pero ahí no lo estoy teniendo o sea que estoy teniendo un problema en el relay fácil de identificar así está bien en caso que van probando relay por relay no es más que obvio esto acá no hay una falla que me dice muchas preguntas me hace esto qué puede ser y sin mediciones no podemos saber no porque te digo empezar a cambiar todo cambia todo todo lo relacionado al motor y vamos a ver si la pegamos eso me dijo una vez un técnico de televisores que yo estaba aprendiendo recién cuando empecé pues yo en realidad no hacía esto empecé con la pandemia más con esto y bueno ya hacía un par pero y cambiarle todo me dicen no nos guardemos las cosas yo era un pibito chiquito y un poquito de enseñarnos no hay que no hay que guardarse todo así que bueno ahora vamos a agarrar cambiar el relay y vamos a ver qué es lo que pasa voy a buscar un relay yo tengo acá esto y tengo más caja de relays ahí pero esto es lo que voy usando voy a buscar uno de 12 perdón que me olvide poner el micrófono acá en la solapa de de la campera les decía que bueno relays de 12 bol agarré vamos a sacarlo siempre hay que aprender pero no no está que puede ser que es que qué componente es no estudiamos un poco no hagamos mediciones ve que si hacemos mediciones llegamos a la conclusión no cambiar por cambiar hay que usar un poco la cabeza y tomarse la molestia de medir no porque esto digamos medir un relays como me de una llave abierta cerrado escucho el relays no gira el motor no es el motor ya lo chequeé acá hicieron todo al revés llegaron a ver la placa chequearon el motor y nunca llegaron a que teníamos un relays mal capaz que me equivoco capaz que no pero vamos a verlo está bien el relays de 12 volt me agarré el estaño siempre que llevan a arreglar una plaqueta asegúrese que la que se la pruebe en la placa porque este no se lo aprobaron la entonces ahí está la cuestión de que no funciona muchos hacen esas cosas se ponen a reparar no saben y ven a todos capacitores a cada vez todo se piensa que es una una cosa que todo el mundo se piensa que es cambiar capacitores se soluciona todo no no es así no es el secreto del técnico el secreto del técnico es hacer mediciones estudiar no estudiar que se cambiara un relays de ojo estudien cómo funciona porque se activa qué lo activa agarren una placa y empiecen a a ver cada integrado y buscar la hoja de datos así se aprende así se aprende porque si no no van a aprender nunca y cuando el reitero cuando me preguntan das curso de reparar placa no hay curso de reparar placa eso son estafas hay cursos de electrónica que después te dan la práctica tip de prácticas y todo eso es otra cosa pero si no tienes una base de electrónica te vas a limitar a cambiar nada como si explota todo o si hay algún otro relays en mal estado eso lo vamos a ir viendo esperen que algo me está pasando alguna una cosa extra que no estoy viendo porque no sé si conecte bien los bobinas del motor vamos a ir otra vez con la medición si, lo vamos a ir y y y y y Gracias. Un poco de paciencia hasta que active, ahí encontré eso mal, tal vez hay otras cosas, por eso yo no puedo, había un relay, lo cambié y lo entregue así el trabajo, hay que buscar la falla del 100%, no sé si, ahí está. Bueno, no me quedo bien. Vamos a enchufarlo de vuelta, a ver si, no puse pausa porque la verdad no estoy viendo, ahí vamos de vuelta, ahí hizo la luz, yo no sé si he puesto pausa o qué. Ahí está. Se me había salido el cable del motor, va corrido, o lo puse mal, no sé si, no vi la verdad, no recuerdo qué es lo que hice, pero ven que ahí arrancó el motor, ahí está. Y ahí, como ven que se me está cerrando el contacto. Bueno, hay muy baja tensión, que eso es lo, bueno, haría como Junt, si les interesa pueden buscarlo en internet. Es la medición entre dos puntos en un conductor, ahí está. Siempre hay una tensión, no hay una resistencia y vas a tener una tensión. Pero ahí está girando el motor, ven que se me fue a cero, ahí está. Cosa que antes no pasaba eso, no se iba a cero cuando cerraba sus contactos. Así que bueno, ahí lo tenemos reparado, funcionando. Yo tranquilo, ahora le voy a hacer un centrifugado, un lavado, lo típico que hago yo, no, como le digo, no agarro la plaqueta, le cambio tal cosa y la entrego, ven. El relay está en mal estado. A ver, vamos a hacer una, mientras está ahí lavando un ratito, vamos a hacer una pequeña prueba y les voy a mostrar que el subrelay está en mal estado. Vamos a tener que tener una muy baja continuidad, o a veces va a pegar, a veces no. Vamos a ponerlo en continuidad, a ver qué es lo que medimos. O a veces te ofrece resistencia, o a veces nada. Estamos en 5 goles, déjenmelo pasar a 12. Voy a desenchufar porque no quiero hacer ningún lío. Vamos a, le paso bien como comprobarlo. Voy a poner la fuente en 12 volt, corriente continua. Ahí estamos en 12 volt. Voy a prenderla. El relay se me activa. Y ahí se me salió la patita. Pero ya yo al escucharlo ya me doy cuenta que está mal. Sería el común. Tenemos el común. Ahí estamos. En continuidad. Está pegado el relay. Lo ven que siempre... Ahí está. Yo ahí prendo la fuente. Escuchan que prende. No sé si escuchan que está. Para que me crean. El relay está pegado. Se pegó. Está bien. Yo desconecto. Y sigo teniendo. O sea que bueno. El relay está pegado. Esa era su falla. Así que bueno. Espero que les sea útil. Aprendieron algo nuevo hoy. Dejen su like. Suscríbanse. Que bueno. Me ayuda mucho. ¿Si? Y activen la campanita. Muchas gracias.